Hola a todos, mi nombre es Raúl y les doy la bienvenida a un nuevo video de Divi. En esta ocasión vamos a ver cómo trabajar con el bloque de imagen con efecto parallax dentro de Divi Pixel. Antes de comenzar, quiero invitarte a que le des al video me gusta, a que te suscribas al canal, ya que actives las notificaciones para que no te pierdas nada de lo que publicamos. También quiero invitarte a que te suscribas dentro de Divi Visa, ya que en sus planes anual y lifetime, te permiten acceder a más de 100 cursos, más de 100 licencias oficiales, más de 70 apps, entre muchas más cosas. Los apps son archivos, es un solo archivo que contiene tema, plugins, contenido, todo lo necesario para que tú puedas implementar un sitio web. La idea básica es que partas de ese contenido y luego lo vayas modificando para adecuarlo a tus necesidades, por lo que te ahorra muchísimo tiempo. Además, si contratas tanto el plan anual como el plan lifetime, puedes pagarlo a plazos. Y en la parte de arriba, acá arriba, dentro de Divi Visa, te recomiendo que estén aquí a la parte de cursos de Divi, esto para complementar lo que vamos a ver en este video. Aquí vas a tener acceso a cursos básicos de Divi, pero sobre todo acá, a cursos sobre diferentes herramientas para Divi. Desde el curso de trucos de Divi, que nos permite, bueno, en este curso agregamos una clase por lo menos cada mes, donde vemos tips, trucos y plugins para trabajar con Divi, pero también tenemos cursos de herramientas completas como Pixel, del cual vamos a ver nosotros en uno de los bloques en este video, pero si quieres acceder a todos, para ver todo el más contenido, puedes accederlo desde acá. Aquí lo puedes ver. Tenemos también el libro, te voy a dejar el enlace en la descripción, no te preocupes. Y también te voy a dejar el enlace para que puedas comprar Divi Pixel. Y acá tenemos otros plugins para trabajar con Divi. Y también en la parte de abajo tienes los apps que te manejan Divi. Ya vamos acerca de lo que es un app. Bueno, estos apps se manejan directamente con Divi. Así que si eres un usuario de Divi, aquí encontrarás mucho material para poder trabajar con este constructor visual. Ok, bueno, pues básicamente lo que haremos ahora será ver cómo hacer esta parte de las imágenes con efecto Pralax. Bueno, lo que voy a hacer es que me voy a venir acá a Divi. Vamos a ir a una sección por aquí. Una fila. Y dentro de la fila vamos a ver, dentro de lo que son los módulos de Divi Pixel, acuérdense que son estos que tienen como el fondo de color gris oscuro, vamos a buscar uno que se llama Parallax. Bueno, puedes buscarlo derecho acá directamente. Ya, dice Pixel Parallax Image. Vamos a darle clic encima. Y aquí me van a aparecer. Bien, voy a darle aquí en Agregar Nuevo Contenido. Y vamos a establecer, pues, los elementos, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Lo primero que voy a hacer es que voy a agregar una imagen. Esta imagen. Va a ser, por ejemplo, esta. La vamos a colocar dentro de lo que es nuestro sitio, ¿ok? Es una imagen un poco grande. Pero fíjate cómo al colocar, pasas el cursor encima, vean cómo se afectan esos efectos Parallax. ¿Ok? Entonces, aquí puedes agregar una imagen o puedes agregar texto también, si quieres. Entonces, aquí tengo primeramente una imagen. Una vez que agregas una imagen, puedes agregar aquí un texto, ver aquí los ajustes para indicar la posición exactamente donde quieres que esté la imagen. Por poner un ejemplo. ¿Ok? Entonces, esta la voy a dejar así como de base, pero voy a agregar más imágenes. Por ejemplo, me gustaría agregar una imagen arriba. Va a hacer aquí. Y vamos a usar, por ejemplo, esta que dice iconos contacto. Por ejemplo, y lo que voy a hacer es que en la parte, bueno, puedo agregar aquí los textos. En los ajustes vamos a ajustar esta parte. Por ejemplo, me gustaría aquí la profundidad. Puedo hacer que esto se mueva el efecto Parallax en profundidad en Y. En profundidad en X. Aquí está la posición vertical tal cual. Por ejemplo, puedo hacer que suba, que baje la posición vertical. Por ejemplo, esto lo puedo colocar aquí. La vertical me gusta como queda ahí. La anchura puede hacer que quede un poco más. ¿Por qué no caigan tan grandos los íconos? O el tamaño. Por ejemplo, algo así tal vez. Y modificar aquí la parte vertical. Por ejemplo, podría colocar esto así. Y la parte horizontal acá. Y entonces después de esto, pues lo que tienes que establecer aquí con el Parallax es que tanto se va a mover. ¿No? La profundidad en X. En X. Y la profundidad en Y. Para que también se mueva en Y. ¿No? Puedes darle aquí los valores que tú quieras. Para que veas cómo se modifica. ¿Ok? Además de esto, pues básicamente son las opciones principales. Esto lo tienes que hacer para cada imagen que quieres agregar. Por ejemplo, si yo quisiera agregar otra imagen más. Vamos a agregar otra imagen más. Vamos a seguir en contenido. Agregamos la imagen. Voy a agregar, por ejemplo, ahora la imagen. De las redes sociales. Esta, por ejemplo. Esta la vamos a poner en la parte de abajo. O por aquí abajito. Entonces igual, ya sabes. Imagen. Vamos a ir a los ajustes. Entonces sí, primeramente hay que establecer el tamaño acá. La de la layer. Así que más o menos tengan el mismo tamaño que estos iconos de acá abajo. Luego vamos a bajar su ajuste vertical. Queda un poco más abajo. Dejarlo por aquí tal vez. Y el horizontal lo vamos a dejar como por acá. Y aquí vamos a ajustar. Y para el efecto parallax. Pues aquí puedes ajustar. Por ejemplo, aquí le voy a modificar más el efecto en Y. Y no tanto en X. Y al otro le puse más en X que en Y. Entonces, esta variación de parallax. Para que cuando pase el cursor. Se vaya moviendo en X o en Y. Vas a ir logrando este tipo de efectos. Repito, por ejemplo. Aquí lo que he hecho es. Dale más efecto en Y. Por ejemplo. Y por ejemplo. A la. Esta de aquí. Le voy a dar. Por ejemplo. Para que quede más claro. A esta le voy a dar más efecto en X. Voy a dejar este más abajo. Y le voy a poner más efecto en X. Para que veas la diferencia entre uno y otro. ¿Ok? Y bueno. Una vez que hayas hecho esto. Puedes agregar todas las imágenes que tú quieras. Obviamente tienen que ser imágenes PNG. Para que el efecto funcione bien. Puedes activar la opción. Este. Activar. Activar un contenedor. Y pues creo que sería todo. Estas son las opciones típicas de Divi. En la parte de diseño. Si te fijas. Están las opciones también típicas de Divi. Como el tamaño. La separación. Y las opciones también básicas. Entonces la clave de esto. Es generar este tipo de efectos. En el cual. Cuando tú tienes una imagen. Y pasas el cursor encima. Las imágenes van cambiando. O se van moviendo. En función de la posición del cursor. ¿Verdad? Entonces. Bueno. A ver. Aquí tal vez. Creo que lo mejor hubiera sido. Me ocurre tal vez. A ver. En esta de aquí. En esta primera imagen. Bueno. Vamos a modificar aquí. En los ajustes. Para que esta no se mueva. Por ejemplo. A ver. Esta. Está allí. Y quiero que no se mueva. Aquí en cero. Y en cero. Así no se mueve esta. Si pones esta. Parallax Step. Tanto en X como en Y. En cero. No se mueve. Fíjate como la imagen del. Del personaje este. Queda fija. Yo lo que quiero. Es que se muevan las otras. ¿No? Acá por ejemplo. Las redes sociales. Y esta de acá arriba. Entonces por eso he hecho este cambio. Y a las demás. Pues ya sabes. ¿No? Te vienes para acá. Puedes establecer aquí. Para establecer tu tamaño. Primero lo posiciones. En la ubicación que quieres. En qué ubicación la quieres. Por ejemplo. Aquí. Puedo hacerla más a la derecha. Más a la derecha. Más a la derecha. Y después vas a ajustar. Los parámetros de Parallax. Para indicar. Cuánto se va a mover en X. Y que tal se va a mover en Y. ¿No? Puedes darle. Aquí hoy. Yo le estoy dando más. Más intensidad al X. Y acá le estoy dando más intensidad al Y. Puedes ver como aquí se mueve más horizontal. Y acá se mueve más vertical. ¿No? Pero igual puedes hacer combinaciones. Hasta que logres el resultado. Que a ti. Te guste. Fuera de eso. Pues veo que aquí realmente. No hay más opciones que podamos hacer. Más que las típicas opciones. Que tenemos dentro. De lo que es. Divi. Bueno. Vamos a darle aquí. Ok. Y de esa forma terminamos. Con esta opción. Quiero invitarte a que le des. Este video me gusta. Si es que te fue de utilidad. Te suscribas al canal. Para que puedas ver más videos como este. Yo te voy a dejar al final. Una lista de reproducción. Para que puedas ver. Para que puedas ver videos similares. Y para que activen las notificaciones. Para que YouTube te viese. Cuando publicamos un video nuevo. También quiero. Invítate a que me pongas en los comentarios. Que te ha parecido. Esta herramienta. Que te ha parecido. Este. Este efecto de Parallax. Ok. Si quieres que hagamos. Más videos similares. Más videos sobre Divi. Más videos sobre Divi Pixel. Dejando todos los comentarios. O sobre. Cualquier tipo de. Tema o plugin para WordPress. Incluso. Puedes dejar en los comentarios. Sugerencias sobre videos. Que no tienen que ver con WordPress. ¿No? La demática que tú quieras. Solamente déjame en los comentarios. Y nosotros vamos a tomar en cuenta. Para crear nuevo contenido. Muchas gracias por tu atención. Que tengas un excelente día. Y hasta la próxima. Antes de despedirme. Quiero invitarte a que te suscribas. En davidivisa.com Donde encontrarás. Más de 80 cursos actualizados. Sobre WordPress. Y marketing. Junto a otros beneficios. Como por ejemplo. Primeramente. Los cursos. Tenemos más de 80 cursos. Aquí tienes. Todos los cursos que tenemos disponibles. Aquí están las categorías. Y todos los cursos que tenemos por el momento. Vamos agregando al menos. Como mínimo. Un curso nuevo por mes. Entonces. Aquí puedes ver todos los cursos que tenemos disponibles. Y la forma en cómo se estructuran. ¿Ok? Además de los cursos. También tienes acceso a los apps. Los apps. Es básicamente. Un solo archivo. Que contiene todo lo necesario. Para poder crear de forma rápida. Y sencilla. Una web completa. Con un diseño profesional. De forma tal. Que te ahorra muchísimo tiempo. Ya que la instalas. Y solo tienes que hacer unos pequeños cambios. Para adecuarlo a tus necesidades. Y así no tienes que empezar desde cero. Este. Un proyecto. ¿No? Hay muchísimos apps. Y puedes buscar. Y seleccionar el que más se acude a tus necesidades. O también tendrás acceso a descargas. Descargas de los plugins y los temas. Que usamos en los diferentes tutoriales. Aquí puedes ver algunos de los muchísimos. Que tenemos por el momento. Y finalmente. También tienes acceso a las licencias. Las licencias. Son licencias de plugins premium. Hay que señalar que. Tanto las licencias como los apps. Solo están disponibles cuando te escribes en el plan anual. Y en el plan lifetime. Aquí tenemos las licencias que tenemos disponibles. Por el momento. Pero regularmente. También estamos agregando nuevas. Recuerda. Solo debes suscribirte a cualquiera de nuestros tres planes. Tenemos estos tres planes. El plan anual. El plan lifetime. Y el plan mensual. Respecto a nuestros tres planes. Que tenemos en la parte de abajo. Aquí puedes ver. Lo que se incluye. ¿No? El plan mensual. Tienes acceso a todos los cursos. Tienes acceso a los puños y temas. A soporte. Y a la prueba de 15 días. Previa. ¿No? Que les comentaba anteriormente. En el plan anual. Donde pagas de una vez al año nada más. Tienes acceso a todos los cursos. A todas las licencias. A todos los apps. También a los puños y temas. Y tienes acceso al grupo privado de Discord. Y el soporte prioritario. Además de que en el caso del plan anual. Puedes pagarlo a tres plazos. Sin intereses. Es decir. No tienes que pagar todo de golpe. Puedes pagarlo a tres plazos. Tres plazos sin intereses. Y finalmente. En el plan lifetime. En el cual solamente pagas una sola vez. Y luego ya no vuelves a pagar nada más. Tienes acceso a todo lo demás que hayamos visto. Andalmente los cursos. Los apps. Las licencias. Los plugins. Todo. Incluso un bonus. ¿Verdad? El soporte prioritario. Etcétera. Y este plan. Puedes pagarlo hasta seis meses. Sin intereses. Entonces. Tienes facilidades también. Para que puedas pagarlos. Ya sea el anual. O el lifetime. Aquí arriba tienes también. Que es lo que incluye. Cada uno de estos planes. Ya de una forma mucho. Mucho más detallada. ¿Ok? Pues finalmente. Si quieres contactarnos. Si quieres escribirnos. En la parte de abajo. Tienes el botón de WhatsApp. Desde aquí. Puedes simplemente con un clic. Puedes escribirnos. Y. Contarnos todas tus dudas. Muchas gracias por tu atención. Que tengas un excelente día. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!